San Chile. Mis amigos, soy bienvenidos a su Chile favorito. Aquí las noticias, o te enchilan, o te dejan picada. Quiero iniciar el día de hoy con una noticia que la neta hay una verdadera sorpresa, y es que fue poblana, y lo conocí, ¿No? Yo conocí a Gerardo Islas, que les voy a contar un poquito de quién es Gerardo Islas, pero resulta que falleció Gerardo Islas el día de hoy. Gerardo Islas, para los poblanos es un poco más conocido, pero quizás ustedes no lo ubican más que por su reciente desempeño como líder nacional de fuerza por México, y ahí es en donde la cosa se pone interesante, porque Gerardo Islas fue un operador de Ricardo Monreal. La historia de Gerardo Islas es es interesante, es compleja, porque en Puebla lo ubicábamos como el heredero del moreno vallismo, un personaje que estuvo muchísimos años en Nueva Alianza, porque ese es el partido donde estuvo Gerardo Islas, Nueva Alianza, y Gerardo Islas, después de estar, después de estar en Nueva Alianza, renuncia para convertirse o para buscar crear un partido político, que era o que es Fuerza por México. Quiero recordarles que este partido, Fuerza por México, fue un partido con el que Ricardo Monreal se tomó muchísimas fotos. Ricardo Monreal apoyó a prácticamente todos los abanderados de Fuerza por México, a prácticamente todos los apoyó, y muchos dijimos, y esa es información que yo les compartía, y les compartía porque ahora sí que me siento como Loreto. Mis fuentes me indican, no mis fuentes de Palacio, ¿verdad?, pero mis fuentes del Senado y mis fuentes en Puebla, me compartían justamente que este partido era el plan B de Ricardo Monreal. O sea, si no lo dejaban postularse en Morena, como candidato a la presidencia de la República, utilizaría a este partido, Fuerza por México, abanderado por Gerardo Islas, para mover sus piezas políticas y colocar tanto aliados como a él mismo en una candidatura. No se le otorga, recordamos que el caso de Fuerza por México obtiene el registro por el INE, pero después no consigue los votos suficientes en las elecciones del dos mil veintiuno y pierde el registro. Solo logró salvarlo en algunos estados, y ahí es donde algunos personajes cercanos a Monreal, pues obviamente se empezaron a hacer de puestos de poder. En la única entrevista que le hemos hecho a Monreal, que fue en el dos mil veintiuno, señor productor, dos mil veintiuno, dos mil veintidós. Sí, fue en julio del dos mil veintiuno, ¿no? Sí. Que entrevistamos a Ricardo Monreal, le preguntamos sobre Fuerza por México, ¿no? Le preguntamos que qué onda con este partido, si él había tenido algo que ver con la creación de este partido, y dijo que no, pero que él era muy amigo de Gerardo Islas, o sea, que era muy amigo de quienes estaban detrás de este partido político, y pues él insistía en que no, y que aparte, según Ricardo Monreal, este partido iba a ser una un aliado para el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, algo que a mí se me hacía muy complicado de creer, porque como les digo, Gerardo Islas era considerado, pues, el heredero del morenovallismo, era como el hijo, el único hijo de Rafael Moreno Valle, muchas personas ubicaban que él prácticamente habría, o sea, porque sí gozaba del cariño tanto de Rafael Moreno Valle como de Marta Erika, Alonso de Moreno Valle, y muchos ubicaban que él, pues, en algún momento intentaría ser gobernador del estado de Puebla. En Puebla, o sea, yo le estoy diciendo lo que decían los políticos, porque no, o sea, los poblanos, a Gerardo Islas no lo bajábamos de un junior, y lo digo con respeto. Pero, ¿quién es Gerardo Islas? ¿O quién era? Es cierto, ¿quién era? Él pierde la vida hoy, se reporta que fue a causa de un infarto cuando se encontraba de viaje en España, tenía treinta y nueve años, estudió derecho y ciencias de la educación, obtuvo el grado de maestría en administración pública de la Universidad Anáhuac, fue subdirector del diario Círculo Poblano, cuando tenía quince años, y en dos mil veintidós fue nombrado director. Para dos mil nueve, transformó el diario Círculo Poblano en el grupo sexenio. Él se convirtió en el dueño de sexenio. Para dos mil, fue nombrado presidente nacional de jóvenes del federalismo en la Cámara de Diputados. En el dos mil diez, fue coordinador de relaciones públicas de la campaña de Rafael Moreno Valle por la gubernatura del estado de Puebla. Un año después, fue subcoordinador general de campañas de Herubiel Ávila en el estado de México, y además también trabajó para las campañas de Marcos Covarrubias en Baja California Sur, de Ángel Aguirre en Guerrero, de Alejandro Moreno Cárdenas en Campeche, de Omar Fallada en Hidalgo, entre otros. Este hombre también fungió como secretario de desarrollo social en Puebla durante la administración de Antonio Galli, cargo en el que también estuvo en el sexenio de Rafael Moreno Valle. Ahí fue diputado del congreso local como el representante máximo de Nueva Alianza. Para dos mil quince, fue nombrado delegado del comité de dirección nacional del partido Nueva Alianza en la cuarta circunscripción y en dos mil diecinueve coordinador parlamentario. Fíjense que algo interesante es que cuando él fungió como secretario de desarrollo social, hubo muchas polémicas porque justo le toca el sismo del dos mil diecisiete, y hubo muchos temas relacionados con la reconstrucción. Esto es importante porque Moreno Valle primero lo nombra como secretario de desarrollo social, y Gerardo Islas dejó pendientes muchísimas cosas relacionadas con la reconstrucción tras el sismo. De hecho, el ex gobernador Barbosa dijo que Gerardo Islas tuvo la responsabilidad en un desvío de doscientos veinte millones de pesos para la reconstrucción. Esto porque recordó el mandatario estatal también ya fallecido, que doscientos, más de doscientos millones de pesos de un seguro contratado para desastres, fueron desviados para otros gastos. Según el gobernador Barbosa, que insisto, también ya fallecido, hubo, hubo un desvío, hubo retrasos y posibles fraudes que se cometieron con recursos para la reparación de inmuebles. Barbosa mencionó que la sede Sol Federal había ejercido labores de reconstrucción. El gobierno del Estado en dos mil diecisiete destinó una parte de recursos para la reconstrucción y cobró un seguro de desastres naturales que al final la cantidad que la compañía aseguradora entregó al gobierno del Estado nunca se destinó a la reconstrucción. Era la mayor irregularidad que aparecía incluso destinada a otros rubros distintos al fin para el cual habría sido recibido por parte de la aseguradora. Entonces, ahí es donde Barbosa denuncia que estos doscientos veinte millones de pesos que contrataron de un seguro para desastres naturales terminaron siendo gastados en temas sospechosos. Barbosa decía que tenía las pruebas y que por eso no querían que él llegara al gobierno, pero se quedó en una investigación. El caso todavía se estaba procesando judicialmente, avanzaba bastante lento y ahí es cuando se empezó a cuestionar muchísimo a Gerardo Islas. Ahí es cuando también Gerardo Islas se separa de Nueva Alianza porque era diputado local por Nueva Alianza, se separa de Nueva Alianza y empieza con la construcción de Fuerza por México en donde pues Ricardo Monreal fue uno de sus más grandes aliados y como les decía, pues Fuerza por México es un partido que prácticamente estaba con Ricardo Monreal, ¿no? Ahí hay una foto de Fuerza por México en Quintana Roo que ellos estaban apoyando a Mara Lezama porque Mara Lezama fue candidata de Morena, o sea, fue candidata de Morena, PT Verde y Fuerza por México y ahí es donde mantuvieron pues al menos presencia con la gubernatura de Mara Lezama y ahí estaba Ricardo Monreal. Y hay muchas fotos de Ricardo Monreal y de Gerardo Islas. El tema aquí que, y lo voy a decir con todo respeto, es que aunque los medios reportan que Gerardo Islas fallece de un infarto en un viaje a España, la información que yo tengo es que falleció de una sobredosis. En Puebla era conocido, era como uno de estos secretos a voces que Gerardo Islas jamás se puso límites y a pesar de que no tiene mucho, que fue papá, pues no se puso límites y consumía de forma regular algún tipo de droga. Sus amistades eran varias, él tenía relación muy cercana con la farándula, era muy amigo del hermano de Luis Miguel, estuvo casado con Sherlyn, tuvo una relación compleja porque hubo un divorcio con Sherlyn, luego Sherlyn como que se separó, luego dijo que se llevaban muy bien, luego se vuelve a casar. Gerardo Islas tiene un bebé y la información que yo tengo es que no falleció por un infarto como tal, sino que falleció por un mal pasón en España durante un viaje. Entonces, pues sí, lamentamos ampliamente, todas las muertes son completamente lamentables, yo creo que no hay ningún tipo de razón para reírse del tema, pero pues ahí está, ¿no? Este personaje que fue operador de Ricardo Monreal fallece en España a los treinta y nueve años de edad. Y bueno. ¡Hola! ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyas de la cámara? ¿Por qué huyas? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de sierra? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, miren, miren, échate, pero miren, ponlo así, ponlo así, miren, ponlo en vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete, 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 suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que desfifilizar a la nación, ¿verdad? ¡Ay, chile! ¡Adiós! Disculpenlo, tiene déficit de atención. ¡Nos vemos!